Ritual especial de amor. Si te ha ido mal en el amor, quieres activar la parte amorosa. Si sientes que de pronto el 2023 no fue un año positivo en el amor y quieres cambiar esto en el año 2024, aún estás a tiempo. Antes de que se termine este año, tienes que hacerte este ritual súper sencillo, súper sencillo, no implica mucho tiempo, es con muchísima fe, no hay brujería de por medio, solamente hay energías. Es un ritual especial y muy, muy contundente para las mujeres, sobre todo. No quiero decir que a los hombres no haga efecto, por supuesto que hace efecto, pero a las mujeres de una u otra manera las activa con mucho más fuerza. Hazte este ritual cuando estés en tus días de mujer. Y si ya no tienes días de mujer, no importa. Esos son puntos extras que se les da el ritual para que tengan más efectividad. Así que quédate al final porque te voy a explicar de qué se trata. No olvides darle like, compartir este video, dejarme saber en los comentarios qué te ha parecido. Y recuerda que yo aquí hago rituales gratis, en vivo y en directo. Hago preguntas de tarot gratis. Todo el tiempo interactúo aquí con ustedes, haz parte de esta hermosa comunidad. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Canela y canela en polvo. Vamos a trabajar con la canela. La canela es un árbol o es un material que usamos para activar. Es uno de los máximos activantes, ya sea para el trabajo, ya sea para el amor, ya sea para las finanzas. Se dice que la canela de una u otra manera atrae, activa. ¿Listo? Y esto es lo que vamos a hacer hoy contigo, ¿listo? Vas a conseguirme nueve palitos de canela. Puedes encontrarlo en los supermercados, en las tiendas, donde sea. En cualquier lugar se encuentra la canela. Nueve astillas de canela. Las vas a cocinar, ¿listo? Las vas a cocinar, ¿vale? Solitas. Cuando tengas el agua, me la dejas ahí apartecito, que quede tibiecita, ¿listo? Aparte, vas a necesitar una canela solita, ¿vale? Y la canela en polvo, ¿listo? Entonces, escucha muy bien lo que vamos a hacer. Cuando ya tengas el agua lista y que esté tibia, lo que vas a hacer es que vas a coger en la canela y vas a anotar tu nombre. Este tipo de rituales es muy positivo que se hagan de noche antes de dormir. Si duermes solo o sola, pues muchísimo mejor. Si duermes acompañado o acompañada, pues no importa. Pero si duermes solo o sola, muchísimo mejor. Vas a escribir tu nombre encima de esta astilla de canela. Por ejemplo, que yo me llamo Andrés. Andrés. También puedes hacerlo con marcador, como quieras. Andrés Felipe. Eso es un nombre cualquiera, ¿no? López, por ejemplo. Veamos que enfoca un poco la cámara. Andrés Felipe López. No me quiere enfocar la cámara, chicos, chicas. No me quiere enfocar. A ver si de pronto ahí. Ahí está. Andrés Felipe López. ¿Listo? Colocamos la fecha de nacimiento de nosotros. Por ejemplo, el 21 de agosto de 1970. Hazlo con un lapicero que marque bien. Ahí está. Una vez tengas esto, ¿vale? Una vez tengas esto, vas a pasar la canela por todo tu cuerpo. Empezando de la cabeza. Vas a empezar. Voy a tomar con el permiso de mis ángeles uno de los rituales que yo tengo aquí preparado. ¿Listo? Digamos que esta es tu cabeza, ¿vale? Y acá están tus pies. Entonces, vas a empezar por la cabeza. Lo vas a sobar. Lo vas a sobar. Lo vas a sobar. Mientras tanto, vas a pedir activación, prosperidad, amor. Que todo fluya. Que tu energía esté dulce. Sí. De arriba hacia abajo. Tú, 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 tú. Hacia los pies. Una vez lo hagas, debes hacerlo con la mano derecha. ¿Listo? Una vez lo hagas, es muy sencillo lo que se va a hacer. Vas a tomar un poquito del agua que tomaste de la canela. Lo sirves en un vasito. Y vas a tomarte tres tragos. ¿Listo? Trago número uno. Y vas a quemar la canela. Vas a necesitar una vela, una candela, algo donde puedas quemarlo. Vas a ir quemando la canela mientras te tomas el agüita. ¿Listo? Así como lo estás viendo aquí en este video. ¿Listo? Mientras tanto, tú vas diciendo, Padre Amado, Padre Celestial, yo te pido activar mi energía, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, Padre Amado, que llegue a mí el amor de una persona. Yo te pido, Señor, una pareja, ta, 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 ta. Vas a empezar a describir cómo quieres la persona especial para el año 2024. Vas a describir qué es lo que tú quieres, qué es lo que realmente tú buscas en una persona. Vas a describirle al destino las energías a través de este ritual. ¿Qué es lo que realmente te gustaría a ti? Como puedes ver aquí en el video, vas a ir quemando la canela. ¿Listo? Vas tomándote los órbitos de canela. No importa si acabas antes. No importa. ¿Listo? Lo importante es que se siga quemando. ¿Listo? Una vez finalice de quemarse, lo único que resta es botar las cenizas, ¿sí? Y hacerte el baño. ¿Listo? Fin. Repito, me gustaría que se hiciera antes de finalizar el año. Si se puede el día 24, súper bien. Si se puede el día 31, súper bien. ¿Por qué? Porque estos dos días son dos días súper energéticos. También puede ser el 25, ¿no? Son días súper energéticos, días donde realmente las energías están muy fluidas y donde de una u otra manera esto favorece este tipo de rituales, ¿sí? Porque entonces nosotros usamos esas energías a nuestro favor, ¿vale? Como puedes observar aquí, la canela va a ir mostrando ciertas acciones. Como por ejemplo aquí, puedes ver cómo aparecen dos ojitos, ¿sí? Quiere decir que de pronto a esta persona la observan, la miran mucho, ¿sí? Puede también significar que hay dos amores, dos personas o que se aproximan dos amores, dos personas especiales. Habrán múltiples interpretaciones que se pueden hacer a lo largo del ritual. Así que fíjate muy bien cada uno de ellos. Si quieres y si gustas, me puedes mandar la foto a mis redes sociales. Yo con mucho gusto trataré de interpretártelo a ti, ¿listo? Muy bien, entonces espero les haya servido mucho. Dios los bendiga, los quiero mucho, los veo en una próxima oportunidad con más predicciones y así me lo permiten mis ángeles. Chao, chao.